Hola amigos, hemos aparcado el micrófono hoy en el Salón Vive la Moto de Madrid, un evento que hacía más de 10 años que no pasaba por la capital y que por fin reúne aquí a todos los amantes del motor sobre dos ruedas. Hay más de 100 expositores y 5.000 modelos como este que veis aquí atrás, dispuestos a que todos los grandes amantes de la moto vengan aquí a verlos. Nosotros vamos a estar poniéndole voz, animando este cotarro hasta el domingo. Podéis ver no solo todas las motos, sino además el Ducati Stand Rider Emilio Zamora. Lo hemos tenido la oportunidad de verlo hoy aquí a la 1 de la tarde y es imprescindible. Más de 21 años haciendo trucos, haciendo movimientos increíbles, desafiando las leyes de la física sobre dos ruedas. Así que si queréis venir a vernos, estamos aquí en IFEMA hasta el domingo. Y ya sabéis, siempre, de la mano de Speakerman. ¡Chao!